Hoy es viernes 27 de enero de 2023, estamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Pino Hurtado Estamos dentro del embalse del río Cañoralejo Aquí vamos a acomodar una guadua para poder pasar esta parte que está húmeda con mucha agua Ahí ponemos esta guadua para poder pasar hacia el otro lado Y nosotros continuamos con este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Pino Hurtado Que insistimos, nos dice que no hay ninguna novedad, aquí vamos a cargar un poco los pellares, a grabar las palomas, palomas de la paz En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Pino Hurtado Que nos dice que no hay ninguna novedad de territorio, que todo está bajo control en cuanto a la parte física La nueva información es que mañana, sábado, no hayan dicho el radio por seguridad Estará en Siloé el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego Estará en una actividad en el parque de la Urqueta Como una 20, más conocida como la montaña mágica de Siloé El cable completa 17 días Que dejó de operar Y posiblemente mañana lo ponen a funcionar Para que el presidente de la república se monte en ese sistema no suspendido Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Pino Hurtado Que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control El río Cañoralejo está en su causa natural Las quebradas también en su causa natural Cable no está operando como lo hemos dicho reiterativamente Energía normal, acuduto normal, alcantarero normal Estamos con este informe de riesgo desde el río Cañoralejo De una temperatura de 28 grados centígrados Hoy viernes 27 de enero de 2023 Vamos a acercarnos un poco al río Cañoralejo Ahí están los jóvenes bañando En este río Cañoralejo Con este calor El agua que invita al baño Siloete en YouTube Siloete en YouTube Y nosotros continuamos con el informe de riesgo De nuestro gestor ambiental de Torfavio Pino Hurtado Para hoy viernes 27 de enero de 2023 Desde el embalse del río Cañoralejo Comunamente más conocida como la montaña mágica de Siloete Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfavio Pino Hurtado En caso de que llueva porque el sol está muy picante Y cause alguna situación de riesgo físico en la comuna Haremos un informe especial para todos ustedes Chao, chao Este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Pino Hurtado Reiteramos mañana sábado 28 de enero Estará en el parque Lorqueta El señor presidente de la república El señor Gustavo Petro Se acerca si lo ve Este fue el informe de riesgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!